Soy Jenny Sagrana Rieta, alumno de tercer grado, Escuela Jerónimo J. Reina y les voy a explicar la cuarta escrofa del himno nacional de Honduras. Tres siglos duró la dominación española. Durante ese tiempo, los nativos servían y obedecían en verdadera escritura a los señores y autoridades coloniales en el nombre del rey. Las ansias de libertad hervían naturalmente a los espíritus opresos y las demostraciones por gozar de ese derecho esencial inherente al hombre para que tenga responsabilidad se perdió en el viento. Al fin, los hijos más grandes del pueblo sometidos en servidumbre, coloniaje, oyeron el eco del escruendo que producía el movimiento revolucionario. Lo que había más allá en el océano Atlántico. Esta ha sido mi explicación. Espero que hayan aprendido. Gracias.